hola hola que ha pasado mil años desde que felix king no grabó un blog si la verdad chicos han pasado mil años pero bueno chicos bienvenidos un día más aquí en mi canal y el día de hoy chicos traigo un blog un poco random básicamente porque me apetecía me apetecía no felix king me apetecía de repente se me olvida hablar chicos me apetecía hacer un blog chicos porque yo dije madre mía que si no hago un blog en un mes chicos se me olvida hacer blogs y de repente nunca traería blogs al canal pero eso cambia a partir del día de hoy chicos porque hoy me motivé y dije hola voy a hablar un poco a la cámara y ya está de la vida chicos de la vida que no que es broma chicos voy a hablar sobre una anécdota que me ha pasado respecto a free five chicos y es que el día de ayer chicos estaba muy tranquilo por instagram que de hecho si no me siguen chicos está por allá abajo en la inscripción instagram por si me quieren ir a seguir y seguir y ya está y publicó cada vez que subo vídeo a este canal así que eso chicos nada estaba en instagram y un suscriptor me ha mandado una imagen donde básicamente ha conseguido en estos típicos regalos del lobby que la gente puede poner ojo ojo 500 diamantes 500 y yo quedé hola hola yo me quedé muy loco chicos y casi muero y me da un infarto y ya está se imaginan chicos que me dio un infarto bueno el punto chicos es que nada vi el mensaje este decía en plan hola feliquín mira lo que he ganado y me manda la captura que he hecho la captura chicos la estoy poniendo en la miniatura de este vídeo que en teoría iba a ser un gameplay pero me apetecía hacer un blog y ya está así que chicos si les gustan los blogs muy importante apoyar este vídeo chicos de repente casi se me cae la cama apoyar este vídeo chicos con un pedazo de like like a sus chicos vale y nada bueno me mando esta imagen chicos y yo quedé en plan hola buenas tardes hola yo dije hola esto es fake yo yo lo yo chicos yo creo que es fake la verdad porque lo máximo que alguien conocido se ha podido llegar a ganar en estos regalos son 100 diamantes y en la captura habían 500 diamantes así que que se yo chicos dije hola esto es fake o no es fake y posiblemente hay gente que regala 500 diamantes y ya está sabes yo en lo personal chicos cuantos diamantes me he llegado a ganar máximos en uno de estos típicos regalos tres tres diamantes chicos tres tres y eso no es nada la verdad o sea tres diamantes en verdad no son nada pero bueno el punto chicos es que este hombre me ha mandado 500 diamantes se imaginan chicos ganarse 500 diamantes en tres partidas seguidas me podría comprar unas king guapa gratis o sea es que es así chicos hay gente que regala siempre a mucho dinero y yo y para qué gastar si lo puedes conseguir gratis bueno el punto el punto no es así chicos el punto es que me surgió una duda y es la siguiente ustedes chicos a la gente que esté viendo el vídeo y que le guste free file y lo juegue que me comente cuánto es lo máximo que se han ganado en esos típicos regalos de del lobby básicamente que la gente pone y nada yo en lo personal chicos lo vuelvo a repetir me he ganado tres diamantes máximo no me he ganado más pero obviamente que si juntamos todos los que me he ganado he juntado como 15 20 así que tampoco está tan mal pero bueno chicos era un blog informativo sobre el temilla que la verdad me tocó un poco el huevecillo porque dije hola porque la gente tiene tan buena suerte y mi suerte es un asco es que no lo entiendo chicos son cosas de la vida las cuales no entiendo y comprendo pero bueno dejaré el blog por aquí chicos espero que les haya gustado un montón muy importante chicos a la gente que haya visto el blog que comente cuánto es lo máximo que se ha sacado en los típicos regalos del lobby y también chicos muy importante suscribirse al canal si no están suscritos aquí con la campanita ya que subo gameplays todos los días subo al día 2 3 gameplays bueno últimamente uno porque no he tenido mucho tiempo pero siempre hay gameplay diario básicamente así que nada chicos muy importante suscribirse al canal seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción y ya está chicos recuerden que yo soy FeliKing chao chao y ya está chicos